Había salido de su país, había recorrido ya ocho meses para llegar aquí. En esos ocho meses fue violada cinco veces, la embarazaron, la hicieron abortar y llegó aquí deshecha, deshecha, deshecha. Él es el párroco Fernando Cruz Montes, es coordinador del Centro de Orientación al Migrante y cuenta la cruda historia de una emigrante hondureña. Recuerda que en el año 2013 el Centro de Orientación al Migrante se consolidó como uno de los pocos albergues que hay en el estado que brindan hospedaje, alimentación, telefonía e incluso servicios de salud. La Casa del Migrante en primer lugar pues es hospedaje, ¿verdad? Hospedaje, alimentación, aquí les damos los tres alimentos, desayuno, comida y cena. También ofrecemos aquí la atención médica, la mayoría vienen enfermos, hemos tenido hasta gente que se han tenido operaciones, señoras que han venido ya para dar a luz aquí en Oaxaca. Para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos se necesitan más de 50 o 60 mil pesos, además de caminar por montañas o arriesgar la vida en el tren conocido como La Bestia. Algunos migrantes como Concepción Bautista se aquejan por los tratos que han sufrido en su camino hacia el sueño americano. Primero muy difícil, cruzamos el río y luego me asaltaron a mí, a mi sobrina que venía con ella, nos quitaron el dinero y lo que más me dolió que a la nena de mi sobrina le quitaron hasta el pañal a ver si ahí llevaba dinero. Sin embargo, hay quienes pisan el suelo mexicano sin la intención de llegar al país vecino del norte, como el caso de este hombre que prefirió no revelar su identidad. Menciona que huyó de su país dejando esposa e hijos, porque las pandillas lo querían matar. Sí cuesta un poco, porque cuando uno no conoce se viene preguntando y porque roban y todo, gracias a Dios a mí no me han robado, pero sí se sufre bastante. Soy de San Salvador, entonces lo dejé porque ya las pandillas no dejan que, o sea, no dejan que uno esté, uno tiene que pagar la extorsión si no lo matan. La gran mayoría de estas personas únicamente buscan una mejor vida, para sus familias sin hacer mal a nadie. Siempre será difícil estar fuera de nuestro país. Extendamos la mano a quien más lo necesita. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández.